Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, entonces sí se pueden. 6 entre 2, 3. 96 entre 2, 48. Ahora, ya no se pueden entre 2, el de arriba ya no, el de abajo sí, pero los dos se deben de poder, entonces no. Entre 3 sí se pueden los dos, arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 48 entre 3 es 16. 1 y 16 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, o como regla práctica siempre que arriba quede 1, ahí termina la simplificación.